El taller Narrar para la Paz nos brinda herramientas para poder compartir con el resto de periodistas en Antioquia, sobre todo en un entorno donde los medios han perdido o hemos perdido ese monopolio de la inmediatez. Hoy en día, en muchas ocasiones, nos dedicamos simplemente a replicar una información, pero este taller Narrar para la Paz nos brinda esas herramientas para poder realizar y contarle a la sociedad actual cómo se está viviendo este proceso actual por el cual pasa Colombia. ¡Gracias por ver el video!